Hola mis amigos de reportaje especial, les recomiendo que compren Playboy en el mes de marzo para que llegue la primavera rico, calorcito, miren la playa, unas fotos preciosas cómprenla, además hay muy buenos reportajes y aquí estoy yo, su servidora Jacqueline Arroyo espero les guste mucho y la compren y la tengan en su colección